Y un equipo que tuvo problemas en el primer episodio porque no dejaba manejarse en Espacio Estrecho Chile, pero en el segundo tiempo, no, antes el gol ese de Bermúdez abrió el cotejo. Cuando lo abrazó a Páez, ¿qué dijo, profe? ¿Usted qué le dijo? Algo le dijo, ¿ah? Acá vimos todos. No, que le quiero mucho. ¡Aww! Nada más. Qué bien, profe, profe. ¿Y el gol? Sí, eso. Y bueno, el partido, el primer tiempo sí, estuvo cerrado. Creo que Chile maneja bien ese momento sin balón, ese 4-4-2 que maneja lo hizo bien y nos complicaban un poco con su juego en banda, sobre todo en banda derecha. Pero bueno, se abrió con el gol de Michael. Creo que ahí nos faltó reconocer algunas situaciones en el primer tiempo cuando lo terminamos con una línea de tres, con Juan C. Rodríguez ahí como en la línea de tres y Bermúdez metiéndose un poquito más dentro, Elkin ganando altura, Elkin Ruiz. Y creo que ahí pudimos darle la vuelta al partido. No darle la vuelta, pero encontrarle, abrir el partido.